Más que nada agradecerles, felicitarlos por esta celebración de los 97 años y simplemente decirles que desde mi lugar siempre es una satisfacción poder sumarme a cada uno de los proyectos del Club Central que trabaja, que todos los días pone mucho esfuerzo para que los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad estén en un lugar donde los valores, el esfuerzo y fundamentalmente la disciplina también y la pasión están puestas de manifiesto en cada uno de ellos y que los representan también. Verdaderamente felicitarlos por esto, la alegría de una obra más también que es parte de los desafíos y a los cuales siempre nos permiten sumarnos y el compromiso de seguir acompañándolos camino a los 100 años y felicitarlos. Por cierto, por esta fiesta, pero fundamentalmente por todo el trabajo que hace esta gran familia como decía el padre Ariel, que así se siente, que cada vez que estamos aquí y compartimos proyectos nos hacen sentir como en casa. Muchísimas gracias.